Muy buenas noches familia dominicana, gracias por sintonizar y hoy con un tema de familia precisamente Farideh Raful, Diana Lora desde Canadá en este programa de martes especial, iniciamos el martes pasado, claro la primera parte y que nos conmovió tanto y nos faltaron tantas cosas que contar sobre todos los testimonios, cosas maravillosas y difíciles también sobre el tema de la adopción y tan necesarias para aquellos padres que están viviendo lo mismo, aquellos que no han podido tener hijos y que quizás nunca han contemplado la posibilidad de la adopción y la idea de este programa es precisamente promover algo tan maravilloso con todos sus escollos, vamos a conocerlo pero no deja de ser algo maravilloso. Diana, bueno me imagino que estás allá pendiente de lo que ha ocurrido también con el tema que hablábamos ayer del BREAD, meteorología, atentos a lluvia solamente, parece que ha cambiado un poco la ruta. Gracias a Dios. Bueno, lo que indican los modelos de esta tarde del Centro Nacional de Huracanes es que estaría pasando al sur de la República Dominicana, o sea que no estaría tocando tierra en la isla, los pronósticos por supuesto pueden cambiar, pero hasta ahora eso es lo que va mostrando el modelo que va a pasar bastante al sur de la isla. Ok, antes de empezar con nuestro espacio quiero agradecer a Domingo Paez por unas palabras hermosas que grabó en el día de ayer en su canal de YouTube sobre nuestra persona, gracias sus comentarios, tus comentarios Domingo que has estado en esta mesa, que siempre te hemos dado seguimiento, que eres una persona que respetamos y admiramos muchísimo por tu trayectoria, por tu sensibilidad, por tu vocación de servicio y por tu capacidad y cultura. Nos dejaron sumamente emocionadas, anoche se me salieron las lágrimas como una magdalena y por supuesto le escribí pero no quería dejar de decirlo hoy, pueden buscarlo en su canal de YouTube y en mi Instagram que lo publiqué en el día de hoy, porque al final de cuentas eso que dijo Domingo Paez es por lo que uno ha trabajado toda la vida, no por riquezas, no por reconocimientos, no por ser número uno en nada, simplemente por hacer un trabajo que sea de servicio para todos los demás. Y vamos a empezar como esta mesa que es sirviendo a una causa noble, maravillosa de tantos niños que no tienen hijos, que no tienen padres, perdón, una vez escuché algo muy relevante. ¿Sabes por qué hay padres que no pueden tener hijos? Para que niños que no tienen padres puedan tener padres. Así es. Vamos a presentarles ahora un resumen de lo que fue la mesa el martes pasado y continuamos agregando una nueva pareja, esta vez de extranjeros que han venido a República Dominicana a llevarse un corazoncito dominicano. Veamos. ¿Qué porcentaje de extranjeros adoptan cada año? Tenemos alrededor de un 35%. Nosotros quizás somos una excepción porque nuestra solicitud fue una solicitud de amor, no fue una solicitud de parentesco y el dominicano normalmente es muy exigente en el proceso. ¿Ustedes se abrieron o no? Abrieron, obviamente. No, yo le dije yo quiero una niña, punto. ¿El niño es asignado antes, durante o al final del proceso? Al final del proceso. Claro, para que no espere. Hay que entender que el proceso de adopción es un proceso riguroso y complejo porque hablamos de la vida de un niño, niña o adolescente. Si bien es cierto, tenemos usuarios interesados en hacer la adopción, hasta que no se agota un proceso legal, psicológico, trabajo social, no tenemos cómo determinar la idoneidad de dónde ese niño va a ser recibido. Y hay personas que agotan un proceso y lamentablemente no son idóneos. Yo siempre que he trabajado con todo este proceso, siempre le explico a los padres que siempre, aunque sean bebés, deben de explicarles que son padres del corazón. Se hace a través de cuentas, hay muchos cuentos que ayudan en este proceso, que van explicando. Bueno, ¿cómo voy diciendo? Somos papá de corazón, mamá no te puedo tener en la barriguita. También hay un libro que me encanta, le digo a los padres que lo pueden hacer ellos mismos, la historia de la adopción. Esto va ayudando a normalizar lo que es el tema de la adopción. Para él ha sido tan importante haber hecho algo que él ya veía que formaba parte anterior de la familia, que eso demuestra su voluntad y su sentimiento por formar parte. Entonces esas cositas han ido apareciendo. Tiene desapego, que es otra cosa que podría ocurrir. Hay conductas que son normales, porque él está también midiendo a ver si estos nuevos padres me van a amar sin importar lo que pueda ir pasando. Más herramientas para Conani, porque en Conani yo he conocido a profesionales que están por vocación absoluta y por amor a los niños. Entonces más herramientas, leyes mejores, más eficacia, de todo lo que no depende de Conani. Conani ya se encarga de lo suyo y lo hace bien, pero ayudémosles, démosles manos, presupuesto y herramientas, porque es gente que trabaja con amor por los niños. Sabíamos que era un tema inmensamente rico, con muchas aristas. Queremos hablar de cómo la sociedad acoge, de quiénes son las personas más pasibles, de recibir una criatura que se pueda ofrecer a ellos en adopción. Y sobre todo, cuáles son los obstáculos que tiene que vencer una pareja dominicana a la hora de querer adoptar una criatura en nuestra sociedad. Que aquí estos tienen mucho que contar. Bien, y estos que tienen mucho que contar, que no han contado porque la semana pasada no dio tiempo, son precisamente Frank Díaz y su esposa Dania Medina de Díaz, que como ustedes vieron la semana anterior, tuvieron un hijo durante 16 años, al cual perdieron en un accidente doméstico con un gran dolor. Y después adoptaron a una hermosísima niña dominicana en Conani. Bienvenidos ambos, gracias por estar con nosotros. También está de este lado con nosotros Amelia Paniagua, quien es abogada y dirige el Departamento de Adopciones del Conani. Precisamente una labor que se ha logrado agilizar en los últimos tiempos, desde el 2021 que ella ha tomado este cargo. Y vamos a hablar de ese proceso de agilización más extendidamente, que la otra vez tampoco pudimos terminar de desarrollarlo. Tenemos una nueva pareja. Ustedes vieron a Miguel Lago. Miguel Lago es un humorista muy conocido en España, que ha hecho un trabajo extraordinario también con su criatura, adoptada aquí en República Dominicana y por la adopción, promoviendo la adopción y tratando de que se agilicen más los procesos y la ley en nuestro país. Pero el pobre era muy duro estar amaneciendo. Hoy tenemos una pareja de españoles que están aquí en República Dominicana y que llevan un año residiendo aquí porque vinieron a adoptar una criatura, ya que Ariadna, la madre, Ariadna Martínez López, venía mucho a este país y su esposo, Marc Prieto Martínez, está con nosotros para contarnos la historia de la adopción de Valeria, una muñequita de tres años que anda por ahí, pero no se puede presentar, claro está. Tenemos a Laura Romero, la psicóloga clínica, quien es máster en acogimiento familiar y adopción, que trabajó muchos años con Conani, que está también desde Punta Cana. Buenas noches, Laura. Un tema que dejamos incompleto y que nos gustaría empezar completando, ya ustedes vieron esta historia previa, con la historia de esta pareja. Porque esta pareja llegó hasta el momento de cómo llegaron a la adopción, todo lo que pasaron, etc. Pero, ¿qué pasó después de la adopción de una niña dominicana, una niña de color, en brazos de una pareja de clase media, media alta, pudiente, y los escollos que tenemos que enfrentar todavía en nuestro país? Pasó algo así. Dani es una mujer muy espontánea, muy abierta, muy emocional. La historia de su hijo, yo la escuché y la verdad es que parte aguas, es un parte aguas en la vida tuya, en la vida de tu marido, y en la vida de cualquiera que lo escucha. Fue muy dolorosa, fueron 16 años de puro amor y de pura inversión, de cariño, de recursos, de esperanzas, en un jovencito maravilloso, Gabriel, que en el 2014 pasó a otro plano. Y ahora, ay, no, no, te emocioné. Ahora está Naika, que no sustituye, pero que hace, crea una nueva historia. Cuéntanos a partir de la adopción. Mira, la adopción en el proceso es un sueño. Uno va cada día cosechando la idea de que te van a llamar, porque todos los viernes hacen la famosa asamblea, y tú dices, mira, hoy es viernes, por fin hoy me llaman. Eh, no. Pero fue un proceso, a uno le da mucha ansiedad, pero ya cuando te llega el momento, cuando te llaman, esos años que duraste esperando, pares en una semana. ¿Ah? Las alus en una semana. En una semana, qué bien puesto. Y te dicen, te asignamos la niña, y ahí tú sabes que ya el mundo se pone pata para arriba, ahí tienes que hacer habitación, ahí tienes que parir. Y no habías hecho, ustedes no estaban preparados para que en cualquier momento pudiera pasar, o tenían dudas. No, no teníamos dudas. Lo que teníamos que esperar era el go de la institución para uno comenzar a planear todo y a planificar todo. En un embarazo normal uno dura nueve meses planificando, arreglando, comprando. Aquí en una semana. En una semana. El viernes que viene estamos allá. Qué maravilla. Y ahí te enteras si es hembra, si es varón y qué edad tienes. No, porque uno, recuérdate que en el formato uno solicita sexo. Ustedes pidieron niña. Niña. Pero ustedes dijeron sin límite. No, yo dije que era, yo prefería que fuera menor de dos años. Sí. Yo siempre dije que yo era quería pequeña, porque para mí la adaptación iba a ser mucho más fácil. Y para ella también. Y para ella también. Fue muy chévere, déjame decirte, o sea, cuando, bueno, la foto del expediente, perdón, pero era horrorosa. El teléfono. Picaba. A ustedes les pasó lo mismo, que los veo riéndose. A la cámara del celular. Mira, espérate, Dania. Estos explotan de la risa, les pasó igual. Es que más o menos nos pasó similar. Dime. No, la recibes con mucha ilusión. Muchísima. Porque al final es la primera vez que ves a tu hijo, que es una sensación fuerte. Muy fuerte, pero sí que es verdad que la comparas con una foto a cabo de un mes y medio y dices, no es la misma. No es la misma niña. El primer día que me la llevaron, porque cuando yo la vi, yo decía, bueno. Y mi esposo me decía, pero qué lindos ojos. Y yo, qué ojos ni qué ojos, si te sale vica. O sea, no. O sea, no. Y yo decía, Dios mío, ok, está bien. Pero era horrorosa la foto. Aunque déjame decirte, era espectacular, preciosa. El primer día que llego yo dije, ¿y qué fue? Esta no es la del... Pero qué bueno que la fotografía, porque las expectativas... Muchísimo mejor. Y en ese proceso, obviamente, en esa primera fase, ya que uno comienza la parte de la sociabilización. Antes de la sociabilización, que está el proceso que le entrega el expediente a uno. Sí. En eso tengo que felicitar. Y realmente me quito el sombrero ante la institución, porque... Bastante completo. Muy completo, muy organizado. O sea, realmente toman la niñez con seriedad. Y es impresionante. Diana quería hacer una pregunta. No la vemos. Sí, sí. Bueno, pues yo justamente quería preguntarle a las especialistas sobre el proceso de preparación, tanto para el niño como para los padres que van a recibirlo. ¿Cómo es ese proceso que se lleva tanto con el menor, si tiene edad suficiente como para entender el proceso, y con los padres? Hay un proceso que se agota, que es el proceso primero de presentación, donde a esa familia se le comunica que deben de asistir a Conani para estar presente ante un pediatra, un psicólogo y el trabajador social que se encuentra en ese hogar o a ese fele donde se encuentra el niño ingresado, para poder no nada más enseñarle en una fotografía al niño, sino también hablarle de la condición médica, de la condición física, de la condición emocional del niño. Tan pronto esos padres acceden, aceptan que ese va a ser su hijo, iniciamos un proceso de socialización, donde papá y mamá primero tienen que enviar un regalo, una carta. Antes de que sigas. ¿Hay tasas de rechazo? ¿Hay padres que dicen no? Lamentablemente sí. ¿Qué porcentaje? Muy mínimo, muy mínimo. Tal vez un 2%, pero sí rechazan. Entonces, ahí en el hogar donde se encuentra ese niño o niña, con las psicólogas inician un proceso de enseñarle quiénes van a ser papá y mamá, papá y mamá te mandaron este regalo. El regalo no es por el hecho de lo que es el regalo, sino algo simbólico que ese niño o niña está recibiendo de papá y mamá. Ya luego cuando ese proceso tarde, algunos 15, 10 días, todo va a depender de la edad del niño, procedemos a lo que es el inicio de la socialización, donde Conani traslada al menor a la casa de lunes a jueves. No puede ser interrumpido y es un proceso de varias horas, donde entregamos al niño y nos quedamos en supervisión para ver cómo comienza esa dinámica entre papá y mamá, si papá y mamá necesitan alguna ayuda, si son primerizos, cómo lo cargo, cómo lo muevo. Y entonces, si todo transcurre dentro de la normalidad, al quinto día llegó el parto y papá y mamá se van a casa con su hijo en brazos. ¡Wow! Sí. Y después hay un periodo posterior. Y luego de esto, en esa entrega también es importante resaltar que se hace con un pediatra, se hace con un psicólogo y con una parte psicológica del departamento de adopciones para darle pautas de cómo deben de ir en casa. Durante todo este tiempo que inicia una convivencia, según lo establece la ley, de 60 días, Conani está acompañándoles. No es una fiscalización. Es un seguimiento. Es un seguimiento para apoyarles. Que ha pasado con un acompañamiento. Y luego de esto vamos a lo que es la fase del tribunal. Y una pregunta. Los niños, generalmente, porque uno ve en las películas, en esto, cuando los niños son un poco más grandecitos, cómo el ansia de ser adoptados, de ser aceptados, de ser queridos, de encontrar un hogar. ¿Cómo suele darse eso? Suelen pasar diferentes situaciones. Me imagino. Tenemos niños que se adaptan inmediatamente. Tenemos niños que desde el primer día ven a papá y mamá y dicen, papá, mamá. Hay otros que no. Hay otros que son más tímidos. Van pausados, lloran. Desconfiados porque han vivido situaciones a su corta edad. Exactamente. Entonces, todo es un proceso de adaptación. Donde papá y mamá tienen que ser pacientes, pero brindarle mucho amor, mucho cariño y, sobre todo, que se sientan protegidos. Ok. Entonces, en ese proceso van al tribunal, se organizan los papeles, donde ya papá y mamá pasan a ser los padres legítimos del niño o de la niña. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Quién acompaña a mamá y a papá en un proceso de adaptación que viene más allá de esos días donde está con Ani? Con Ani sigue con ellos. ¿Sigue con ellos todo cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario, incluso, es muy importante. Si hay actos de malcriadeza, si hay actos que los padres no saben manejar, de temperamento. Incluso, es muy importante destacar que todos los años, posterior a la adopción, se hace un seguimiento. Ok. Donde vamos a casa, donde evaluamos, donde acompañamos y donde orientamos. ¿Por cuánto tiempo? Durante cinco años. Perfecto. Yo sí quiero saber, antes de irme, y lo voy a dejar planteado, ¿qué pasó cuando esa criatura especial llegó a esta casa de estos padres especiales? Vamos a empezar a contar esta historia. ¿Cómo fue esa primera etapa? ¿Y qué pasó cuando se quiso incorporar a la sociedad? Esta nueva criatura de Frank y de Dania. Y, por supuesto, la historia de esta parejita y nuestra psicóloga, para que aprendamos a manejar todas estas situaciones. Aquellos que lo están pensando y aquellos que lo están viviendo. ¿Cuándo regresemos de la pausa? Ya volvemos. Antes de conocer lo que esta pareja vivió, una vez adoptó a su criatura y llegó a sus brazos, lo bueno y lo no tan bueno, sobre todo frente a la sociedad, vamos a conocer la historia de esta otra parejita. Son españoles, vinieron a República Dominicana hace un año y pico. Cuéntenos, Ariadna y Marc Prieto. Marc Prieto Martínez, Marc es tu nombre. Ok, son catalanes. La primera pregunta que a mí me viene es, ¿un año en República Dominicana para pasar por todo este proceso de adopción? Ustedes tienen otro hijo que tiene siete años, ¿no? Bien. ¿Cómo pueden quedarse un año? O sea, yo pensar que me tengo que ir un año a otro país y ¿cómo produzco? ¿Cómo va a vivir mi familia? Ha querido un error con los datos. Vamos a matizar las fechas. Llevamos un año con este proceso, pero no todo el año ha sido estando físicamente aquí en Dominicana. Ha habido gran parte de la burocracia que se ha gestionado desde España y ahora es cuando nosotros estamos aquí y aquí nos vamos a estar, yo calculo, entre cuatro y cinco meses. ¿Cuánto tiempo tomó la burocracia en España y cómo han podido también pasarse o cómo van a poder pasarse todos estos meses? Más o menos fue un año, año y medio, hasta que ya pudimos hacer la pre-asignación. Sí, año y medio. Bueno, creo que el otro día, en el programa anterior, Miguel Lago lo explicó muy bien cómo funcionaba. Es decir, tú empiezas queriendo adoptar y, como él dijo, te enamoras primero. Nosotros nos enamoramos de este país hace ya años, hace cinco años que nos casamos aquí. Nos casamos aquí nosotros. ¡Anda! Entonces, en cuanto tomamos la decisión de adoptar, lo primero que miramos fue la pre-asignación y inicias el proceso. Entonces, ahí pasas por un proceso de identidad, unos seguimientos, unos controles, hasta que llegas al momento de la asignación, si todo esto es favorable. Y eso dura, se dura un año y medio. Un año y medio, hasta que nos hacen la pre-asignación. Entonces, nosotros, pues lo que comentaban antes, ¿no? El prepáralo todo, que tienes que ir, tienes que coger una maleta, tienes que dejar el trabajo, claro, cuidado. Por suerte, en España, tenemos la baja de maternidad y paternidad, que también en la adopción también la podemos... Silencio. Exacto. Tú te acoges a esa baja de maternidad y de paternidad, que son 16 semanas. 16 semanas. En mi caso no, porque soy autónomo. Él es porque es autónomo, pero si fuera trabajador asalariado, sería tanto para mamá como para papá. 16 semanas. Aquí discutíamos el otro día por 15 días y todavía estamos en ese proceso. 16 semanas, tanto para papá como para mamá. Son cuatro meses. Son cuatro meses. Exacto. Y entonces, han venido ahora a adoptar esta belleza que nadie está viendo, pero nosotros sí. Por aquí corteamos. Que es una monada. ¿Cómo ha sido el proceso aquí en República Dominicana? La impresión de ustedes como extranjeros de cómo se ha dado el proceso en nuestro país. Es excelente. Yo diría inmejorable. Es que no puedo decir nada negativo en este proceso. Y lo digo desde el corazón. Quiero decir, desde el minuto uno nos hemos sentido acompañados. Antes comentaban, ¿no? En la primera semana de la sociabilización vino una psicóloga que nos traía a Valeria, a nuestra hija, un par de horas más o menos aproximadamente. Sí, correcto. Cada día. Y nos explicaba también cómo era Valeria. Nos ayudaba a hacer este vínculo. Previamente a Valeria ya la habían preparado. Pero bueno, fue... Es que de verdad que no tenemos palabras. De hecho, a ti te dijo papá a los... 20 minutos entrar a la casa. A los 20. Esa es de los que dice papá. ¿Verdad que dice papá? Una de las preguntas que nos hacíamos de ¿y cuándo me dirá papá? ¿O cuándo me dirá mamá? Y estábamos en la sala hablando con la mujer que venía, con la profesional, y de pronto escuchó papá y este soy yo. Te derretiste porque tienes un niño. Claro. La primera vez que tienes una niña. La verdad es que escuchaba a papá y desde ese día... No, acabamos de ver en la pausa que ella vino, se sentó en las piernas de papá y empezó a hacerle fotografías con el celular a papá. Es que está muy con su papá. Ella creo que es de papá. Como buena niña. Como todas las niñas. Exacto. Tú sabes de eso, Diana. Bueno, yo quisiera escuchar ahora... Estamos hablando de una adopción por parte de extranjeros. En este caso españoles que suelen venir mucho a República Dominicana. Y que es más fácil la aceptación en las sociedades. Porque en España ves niños chinos, ucranianos, de todas las naciones, africanos, de todas las etnias. Y la gente no pregunta, él lo toma como algo normal, bueno y válido, son tus hijos y punto. Aquí, ¿cómo fue todo esto? Bueno, desde el día uno que nos entregaron el expediente. Porque claro está, te traen el expediente para uno conocer clínicamente lo que es la niña. Nos dan la opción de ir a nuestro pediatra a que vea el expediente y lo chequee. Claro, nosotros fuimos muy inocentes, hicimos la cita con el pediatra y el pediatra, yo le entrego el expediente. Y me dice, ¿qué es esto? Y yo, no, mira, esa es mi hija. Para que usted chequee y me dé el visto bueno. Así, yo medio ofendida, no devuelvo el expediente, yo no tengo que ver nada. Y yo, ¿y entonces? ¿Quién es ella de nuevo? Y yo, mi hija. O sea, no hay más nada que hablar. Si tuviera en tu vientre, tú la vas a devolver. Exacto. Punto positivo. Digo, una galleta así. Llévate tu expediente y cuando tú la tengas contigo, tú me la traves. Bien, por ese pediatra. Eso fue como que ya. ¿Qué se veía? Y luego... Luego vino nuestra semana de socialización y... Ha cambiado eso porque anteriormente la llevaban a la residencia. Exacto. Y lo hacían en la residencia para ver cómo la niña... Hay ciertos pasos del proceso que se han dinamizado, se han ido cambiando por el interés superior de los niños, que hemos podido ir mejorando con las referencias internacionales. Ahora ustedes le dan más apoyo, porque a nosotros no... La adopción de los señores aquí fue realizada para el año 2010. Iniciaron en el año 2016, terminando en principio del 2019. Ya en el 2023 tenemos diferentes procesos más dinámicos, más ágiles. Y le dieron tres años esperando. Dejetación. Se desespera. Dejetación. Yo me voy volviendo loca. En nueve meses la gente se vuelve loca, imagínate tres años. No, yo volví loca con Ani, porque yo llamaba semanalmente, pero hay un punto. Ahí hay un punto importante, Farideh, es que no todos los niños que están bajo el sistema de protección son candidatos a adopción. Y si bien es cierto, el usuario dice, yo duro mucho en el proceso de adopción, no es el proceso como tal, es esperando que alguno de esos niños que están ingresados bajo el sistema puedan ser candidatos a adopción. No, no tengan el checklist. O sea, hay un proceso que completar cuando un niño es abandonado, hay un proceso judicial. Eso lo hablamos la otra vez. Pero hemos hablado de muchas cosas lindas, pero sabemos que hay cosas que no fueron tan bonitas. No. ¿Cómo acoge la sociedad y cómo deben manejar los padres este tema frente a la sociedad? Quiero el testimonio de ustedes y luego quiero escuchar a Laura, que está desde Punta Cana, la psicóloga. Bueno, yo creo que... Denle, 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 suelten. Bueno, déjame decirte que no fue nada fácil. Ha pasado más suceso que yo. Yo he pasado, o sea, yo llegaba, creo que por los primeros dos meses yo llegaba llorando todos los días. ¿Por qué? Bueno, porque el dominicano es muy imprudente, vamos a decir así. O sea, ellos no tienen colador ni filtro. Entonces, yo me acuerdo que a mí me... En los supermercados me mandaban seguridad porque pensaban que yo me lo había robado. Oh, Dios mío. Me pasó en un supermercado y en una tienda. Me mandaban seguridad hasta el carro. A la franja en donde fui una vez a hacer un chequeo de la vista, me preguntaron que por qué yo la había adoptado de esa manera. Y yo le digo, ¿cómo que de esa manera? ¿Qué tiene mi hija? Yo le dije, negra. Y yo, no me digas. Yo soy daltónica, no me di cuenta. O sea, ¿por qué? Y yo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Colegio. Bueno, es un temita un poco... Sabemos nuestra sociedad. Naika fue una bebé desde el día uno sumamente inquieta, sumamente cariñosa, independiente. O sea, lo que tú menos te puedes imaginar que es una niña adoptada porque ella es una líder desde el día uno. Feliz. Sí. Esa niña llegó y nunca tuvo... No lloró una sola noche desde que llegó a la casa. No, al contrario. Ella llegó y de una vez tuvo amor con su papá. Sí. Igual. Ya se pueden ver ahí. Fue su papá. O sea, y la primera noche durmieron abrazados y tú quedas y dices, mamá, soy yo, ¿eh? Estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí. No, no, no. Pero siempre, gracias a Dios, fue una niña desde el día uno y todavía sigue siendo una niña sumamente alegre. Sumamente alegre. Y ha hecho la cosa más fácil, pero también es sumamente inquieta. Así hay que decirle dos cosas. Pero en el colegio yo me acuerdo que yo llegaba a buscarla. Yo la puse en una escuelita mientras tanto. Porque como era tan inquieta y era un proceso de vamos a adaptarnos mamá, hija, a ver, los nuevos procesos no eran fáciles. Y más que yo, al haber perdido a mi hijo, yo eché para atrás muchas cosas. O sea, yo eché para atrás la muerte de Gaby y al principio la veía como que tú estás aquí porque él no está aquí. Sí. Pero yo cogí en tres razones, me duró poco. Pero ¿qué pasa con los colegios? ¿Qué pasa con esta sociedad? Es un poquito cruel. Porque aceptaron a mi hija porque me vieron a mí, no porque vieron a la niña. Cuando ven a la niña, la dueña del colegio sí la acepta porque sabía. Fue a través de mi cuñada que ya mi sobrino había estado ahí. Le dijo, mira, ayuda a Dania porque yo estaba ya de remate. Y cuando entra Naika, Naika cada vez que yo le iba a recoger, parecía, era la única que no estaba en brazos, nunca estaba en brazos, nunca la tenía encargada, siempre era la que estaba suelta, todos los otros niños. Ella tenía dos añitos, era chiquitita. Hasta el día que llegó, yo la fui a llevar, ya. No, eso fue en la primera escuelita. Después la cambiamos a la segunda escuela. Ah, ok. Y, ah, no, eso sí, tiene un gusto espectacular. Estaba enamorada de su profesor de natación. Estaba enamorada de su profesor de natación, que era espectacular, en verdad. Que tiene un gusto, gracias a la madre. Y ella no daba, y el profesor era loco con ella. Y yo me acuerdo que Naika le decía, tú eres indígena, y ella decía, preciosa. Que siempre fue muy frequita. Pero sí, uno se daba cuenta del rechazo. Gracias a Dios, después la pudimos poner en otro colegio, a finalizar ese año. Peor aún. El primer año pasó normal. Ya el segundo año comenzó a tener problemas. No se adaptaban. ¿Y un día te dijo qué? Que no la volviera a llevar. Se lo dijo a mi papá. Un día, a mí, un día. Fran era el que siempre la llevaba en la mañana, y yo la recojo. Históricamente. Con Gabriel y con Naika. O sea, yo ese es mi momento. Y yo la estaba llevando al colegio, y de adentro le salió, por favor, no me dejes aquí. Aquí me maltratan. Y tenía cuatro añitos, ¿no? Una bebé. En ese momento tenía cuatro años. Cuatro añitos. Aquí no me quieren. Y yo llamé a la mamá y digo, mira, yo la dejé, pero último día que ella viene a clase. Y yo decía, no, eso es ñoñería, eso es mentira. Ustedes investigaron. Yo llamé a la psicóloga, a la terapeuta en ese momento, que gracias a Evelyn fue un ángel que me mandó y que nos ha ayudado mucho. Y ella, yo le dije, ¿está pasando esto? Digo, mira, Fran, yo voy a esperar al mediodía a buscar al colegio, porque eso debe ser sueño, ñoñería. Y claro está, cuando yo la fui a buscar, le dije, ven acá, Naika, yo te pongo de castigo, yo te regaño, yo te doy pelas. Entonces, sí, mami, pero tú no me tratas mal. Los niños son muy sensibles. Entonces, ahí ya yo dije, no, espérate. Discriminación. Total. Entonces, ahí yo le di de baja. Inmediatamente, ese mismo día. Yo le di de baja y ella empezó a los cuatro días en otro colegio. Y lo primero que le dijo a la dueña del colegio fue, y aquí me van a tratar mal. Ay, Dios. Miren, eso da vergüenza, que todavía a estas alturas en República Dominicana, nosotros tengamos ese tipo de prejuicios en instituciones que están supuestas a cuidar, a educar y a amar a nuestros hijos, como su segundo hogar. Y en las calles, y en los supermercados, y en cualquier lugar, tenemos que acostumbrarnos a que la adopción es algo normal y natural. Perdón que me revuelva, pero debe darle vergüenza a toda aquella persona encargada en esa institución que hizo sentir mal a una criatura de dos, de tres o de cuatro. Mari, y que la mezcla cultural y la diversidad se da. Por amor, por amor a Cristo. Ok, Laura. Que no pasa nada. Laura, cuando un niño adoptado recibe este tipo de tratamiento por parte de la sociedad, ¿qué deben hacer los padres? ¿Cómo deben enseñarles? Y si deben decirle, ¿eres adoptado desde qué momento? ¿Y cómo lidiar con eso frente a la gente que todavía tiene prejuicios y que está atrasado? Claro, buenas noches. Como dije la semana pasada, es muy importante que desde casa se comience a trabajar el tema de la adopción. Porque esto va a fortalecer al niño a que cuando pasen esos comentarios y demás, no se sienta un rechazo. Al revés, pueda decir, mi papá y mamá son padres del corazón. Ok, tenemos que comenzar a trabajar con el niño, fortaleciéndole, dándole esas herramientas para que también pueda ir manejando situaciones que se van a presentar. Lamentablemente, en nuestro país hay mucho desconocimiento sobre el tema de la adopción. Entonces, hay muchas personas que desconocen sobre esto y por eso pasa constantemente esa discriminación. También yo mencionaba que en los colegios es sumamente importante poder desde el día uno conversar con el psicólogo del colegio, cuál ha sido todo el proceso, cómo ellos también como padres quieren que se trabaje. Porque lamentablemente, así como hay padres que son abiertos sobre el tema, también tenemos otros padres que no hablan sobre el tema de la adopción. Ok, entonces, es una, como decimos, es un tema oculto, es un tema que no se habla. Y cuando se habla el tema de familia, que eso lo mencionaba, y el niño comienza a preguntar, mami, ¿y la foto tuya embarazada? Entonces, es muy importante que desde el inicio se comience a trabajar también con los niños. Y nosotros también siempre decimos a los padres que hay un acompañamiento psicológico, porque cada etapa del niño va a ser totalmente diferente por las necesidades que va presentando. Claro, eso no termina con la primera infancia, eso sigue incluso en la adolescencia. En momentos en que luego quieren saber quiénes fueron mis padres, de dónde vengo yo. No, y la mía me pregunta del color. Ya la mía me preguntó, mami, ¿de qué color yo soy? Color piel. Y yo le digo, ok, ¿de qué color tú crees que tú eres? Me dice, de chocolate. Qué bello. Papi de caramelo. Papi de caramelo y yo soy de vainilla. Pero tú querías decir algo. Papi de caramelo. Tú querías decir algo. Sí, quiero decir algo, y es realmente va para toda la sociedad y todo el que está en este proceso, porque es una pregunta que sé que yo me la hacía anteriormente. Y nosotros que ya fuimos padres biológicos, ¿realmente se quiere un niño adoptado? Yo diría que más. Más que un hijo biológico. Más que un hijo biológico. O sea, es una cosa impresionante. O sea, yo no podría tener una balanza ni decir, este más, este menos, pero realmente llena el espacio, llena su cometido, y realmente uno como adulto tiene el amor para poder repartir. Nosotros en España también nos lo preguntaban, porque también tenemos un hijo de siete años ahora, y nos decían, pero si tú ya tienes un hijo de siete biológico, ¿vas a poder querer a tu hija? Desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Incluso antes de... Antes de tenerla. Yo se lo comparo a la gente de la siguiente manera. Tú tienes un perro, tú tienes un gato. Sí. Tú llegas a quererlo, tú lloras, y si realmente te pasa algo con ese... Imagínate lo que es un niño que te diga papá o mamá. Hay que ayudarlos a ellos. Si vieras a mi hijo con su hermana. Loco. Y ella loca con él. Loco, entonces ves que los niños no tienen esos prejuicios. Los niños no tienen prejuicios. Hay que ayudar a los niños también, a enseñarles a los adultos, los niños adoptados, a enseñarles a los adultos a responder ante los prejuicios, que no solamente pueden venir de otros adultos, vienen también de los compañeritos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a cerrar este tema cerrando con recomendaciones de la psicóloga de ustedes y algo muy importante, cuál es el gran reto que todavía tiene hoy la adopción en República Dominicana. Ya regresamos. No, ni tres mesas van a ser suficientes. Nos quedamos en el rechazo por el color de la piel o por la adopción. ¿Ustedes qué creen? Es por la raza, el rechazo, porque su niña es de ascendencia haitiana, por supuesto. Es por la raza. Es por la raza. Si hubiera sido un niño de ojos azules, no lo maltratan. A nadie le dicen nada. Eso es doloroso. Y tú me decías también, Ken Conani, ¿qué pasa con los niños que vienen, que son de origen haitiano o que son negros? Por eso hay muchas personas que su proceso puede durar hasta tres, cuatro años, porque los niños que tenemos candidato a adopción son de origen haitiano y lamentablemente los usuarios no están abiertos a recibir un niño de origen haitiano. Hace poco apareció un niñito que salió en todos los medios, que salió en la prensa, que lo habían abandonado. ¿Y qué pasó? Más de 100 llamadas en un solo día, porque era un niño que se veía que era de color blanco. Esto es, sí. Y a ustedes, algo que dijeron en la pausa, que a mí me llamó la atención, a ustedes siendo extranjeros, aquí en República Dominicana, cuando los ven con su niño blanco de siete años y con su nena bellísima, que es de color también, de origen haitiano, ¿qué pasa? La gente también... Es que es completamente diferente. Sí, al contrario, es como que al venir de fuera para adoptar es todo bendición. ¿Qué les dicen? Nos bendicen. Nos bendicen a la niña, nos bendicen a nosotros, nos dicen que es un acto de amor, que todo se nos va a devolver con... Bueno, es que son bendiciones, completamente. Increíble la diferencia. Antes de pasar a Laura, tú contaste algo también de alguien que se te acercó una vez. Sí, yo apenas tenía una semana con Naika y se me acerca un señor haitiano y me dice... Pero cuando se te estaba acercando, ¿qué tú pensaste? No pensé nada, o sea, yo estaba pillando a mi hija del carro y veo que se me está acercando y me dije... Y este señor que me dice... ¡Ese de la mía! Y yo... ¡Apareció el papá! Este es un personaje, Dani. ¡Apareció el papá! María Celia, mira, hablaba fuera del aire. Pero espérate, escucha, escucha a Diana lo que le dijo. Escucha lo que le dijo el papá. Y le digo yo... ¿Qué? Y me dice... ¡Ese de la mía! Y yo... Ok. Y digo, no, es suya. Y digo, sí es mía, es adoptada. Yo la adopté a través de... Y se me queda viendo y dice, Dios la bendiga. Usted está haciendo algo muy bonito por esa niña y le va a traer bendiciones a su vida. Amén. Ay, qué bonito mensaje. Y fue un señor haitiano. Un señor haitiano, claro. Que conversaba fuera del aire con Laura, con la psicóloga, sobre el tema de cuando los niños ya van creciendo y quieren conocer a su familia biológica. Y tú decías, Laura. Algo muy importante. O sea, siempre se le va a entregar un expediente a las familias que dice toda la historia que se ha recopilado. Pero también tenemos que respetar la parte de esos padres biológicos. Hay ocasiones que sí se sabe el paradero de esos padres biológicos. Y he conocido padres que van directamente a esas casas diciéndole, mira, aquí está, fue tu hijo y todo lo demás. Y muchas veces esos padres realmente no quieren tener ese contacto porque es algo también doloroso. Lamentablemente aquí juzgamos mucho y lo que entendemos es que cuando un padre biológico entrega a su hijo o lo deja abandonado es por no cuidarlo. Y también hay una falta de información. Muchas personas no se acercan directamente a Conani porque temen a que lo pongan preso cuando abandonan a los hijos. Entonces también es un punto que tenemos que tener mucho cuidado cómo se hacen los procesos. O sea, si se va a contactar ese padre biológico hay que acercarse, hablar con ellos para ver si también están en la disposición de conocer a ese hijo biológico. Y cuando, y lo que te decía anteriormente, todavía en edades de 7, 8, 6, 7, 8 años, cuando empiezan a tener conciencia del rechazo, la discriminación, de que son diferentes a papá y mamá o a un hermano o a los amiguitos con los que juegan. ¿Qué decirles a ellos para que puedan enfrentar quizás ese tipo de discriminación? Claro. No enfocarnos solamente en la parte del color, sino los niños tienen valores que estos nuevos padres, padres del corazón, también le han dado. Vamos a trabajar también en esta parte. O sea, ¿qué valores papá y mamá tú tienes? Igual a papá y a mamá. No solo referirnos a ese físico, porque usualmente nos referimos solamente al físico. Los niños van adquiriendo todo lo que esta nueva familia también le va brindando. Y si se va trabajando la adopción como algo normal de, sí, tú tienes papá y mamá del corazón, ellos también lo van a poder defender y decírselo a los niños sin ningún problema. Y conozco niños que están en colegios y lo dicen muy claro. Y hablan sobre su historia y los otros niños también se interesan, porque hoy en día tenemos muchos tipos de familia. Entonces, esto es parte también de nosotros como adultos y los niños enseñarles que hay diferentes familias y se debe respetar este tipo de familia. Y para terminar, nos gustaría, Amelia, que nos dijeras cuál es el reto que todavía enfrenta la adopción en República Dominicana. El gran reto. Desde el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, junto con Conani, se han unado todos los esfuerzos para poder agilizar el proceso de adopción, que los niños estén en el menor tiempo ingresado. Nuestra querida primera dama tiene en agenda permanente lo que es el tema de la adopción. Y cada día se están agilizando esos procesos. Pero si me preguntan cuál es el gran reto que tiene la adopción en la República Dominicana, sin duda sería ese ideal que tienen las personas que van a adoptar. Que entienden que el niño es a su medida y que no es un acto y no es un catálogo. Que el niño es a su medida y que debe ser igual a ellos. Deben de quitarse esa venda de los ojos. Debe ser un bebé, recién nacido. Deben de quitarse la venda de los ojos y entender que la adopción es un acto de amor, de sacrificio, de comprensión. Es darle vida a una vida. Y entender que no hay un niño ideal. Porque si viniera del vientre, es igual si viniera del corazón. Y lamentablemente tenemos muchas personas que se acercan a la institución en busca de decir yo quiero una niña de tal y tal forma. Eso no existe. Tenemos muchos niños que necesitan un papá y una mamá, pero deben de quitarse ese niño ideal. ¿Se puede adoptar siendo soltero? Sí. En la República Dominicana los solteros pueden adoptar. A partir de los 30 años y hasta los 60 años. Esa es una excelente pregunta. Y para terminar, rapidito, ¿qué le dicen a ustedes aquellos padres que no han tenido hijos y que han entendido que adoptar un niño no es lo mismo porque no es un hijo que nace de nuestras entrañas? Que se den la oportunidad. Realmente se tiene que dar la oportunidad porque, como bien dije, hemos sido padres biológicos y padres del corazón. Y realmente no hay ninguna diferencia. Hay muchos niños que necesitan de ustedes ahí. Decídense que es realmente una bonita experiencia. Sin importar las razas, sin importar el color. ¿Y a ustedes? Lo mismo. Bueno, un poco en esa línea. Y sí que me gustaría destacar también la necesidad de estar bien asesorado. Quiero decir, nosotros hemos sido muy afortunados porque nuestra adopción ha durado muy poco. Ha durado casi... En Dominicana ha durado dos meses. Y ha sido gracias a que nuestro abogado, el señor Giovanni Hernández del Buffet JHE, nos recomendó precisamente lo que hablábamos. Que abriéramos miras, que buscáramos niños con necesidades especiales, que no pusiéramos ninguna... Ninguna traba. Ninguna traba y que entonces el proceso sería mucho. Tienen una incidencia directa también en el tiempo. Y esos niños están elegidos para ustedes. No son ustedes que los eligen. Ahí está. Eso es algo que no se sabe. Es un misterio. Es algo maravilloso. Y el tiempo de Dios es perfecto. ¿Ah? El tiempo de Dios es perfecto. Como le decía yo a Farideh, ¿por qué hay padres? Hay mucha gente que dice que es injusto que no han podido tener hijos para que esos niños que no tienen padres puedan encontrar un día el amor de padres. Pero son ellos quienes escogen a sus padres. Entonces, ¿cómo decir que no? Si usted realmente quiere un hijo, no diga que no. Gracias, de verdad. Gracias a todos ustedes. Laura, gracias allá en Punta Cana. Y a ustedes parejitas. Muchas gracias. Hermosísimas. Bendiciones a esa niña hermosa, Valeria, que va a ser muy feliz allá en España. Y que la vamos a ver con el acento español dentro de nada. Sí. Diana, un beso grande allá en Canadá. Y a ustedes hasta mañana. Muchas gracias por su atención.